Yo soy el hijo de Leguán Yo trabajo como vos, yo soy el negrito guapo Champele que rompo piedra con los pies Me llaman el rompe monte, me dicen el invasor Yo soy el negrito bueno, el hijo del salvador Champele, 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 champele Yo trabajo como vos, yo soy el negrito guapo Champele que rompo piedra con los pies Me llaman el rompe monte, me dicen el invasor Yo soy el negrito bueno, el hijo del salvador Champele, 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 champele Yo trabaja bonito, no vacuno Zara yeyeo, no vacuno Acoyle mi el ego, no vacuno Zara yeyeo, no vacuno Que yo venzo lo malo, no vacuno Zara yeyeo, no vacuno Si yo rompo barrera, no vacuno Zara yeyeo, no vacuno Zara yeyeo, no vacuno Es tu, guantaleji mío, mamá Zara yeyeo, no vacuno Pa' él no hay dificultad Pa' él no hay dificultad Pa' él no camino Zosa, azóquere Pa' él no camino Al arroyo lleva babona Pa' él no camino Champele, champele Pa' él no camino Queretua viene con su garabaco repartiendo agua ardiente Pa' él no camino Azóquere, queremeye Pa' él no camino Hecho a la guanacilamoche Pa' él no camino Como soy tan chiquitico Pa' él no camino Todos me dan con el pie Pa' él no camino Deja que yo sea grande madre Pa' él no camino Y me sepa defender Pa' él no camino Se va, se va Al arroyo Pa' él no camino Azóquere Pa' él no cam quero Pa' él no camino Y a mi Espere Pa' él no camino maintained Pa' él no camino Ko Ser